¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen trepados en mi sofá? ¿Quieren ir a pasear? Vamos a pasear. ¡Vamos! Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Gracias por visitar mi canal y a una nueva edición de Será Cierto Eso. Hoy día les traigo una base que ya les había comentado que iba a hacer el review. Esta es la Revlon Colorstay Whipped. Ya tiene un par de años en el mercado, en verdad no es una base nueva, pero sí es una, digamos, inclusión a todas las Colorstay de las bases de Revlon, que ya tienen muchos más de años en el mercado. Son estas bases de larga duración. Hay tres tipos de Revlon Colorstay. Está la líquida que es para piel grasosa y está la líquida que es para piel, digamos, normal. Esta es en tipo crema, quiero que vean porque no es nada líquida. Es así, parece como un dulce de leche, un poquito más acuoso. Me encanta, la textura me gusta muchísimo. Ahora, definitivamente no es una base para todo tipo de piel. Yo creo que es una base que se adecua mucho mejor a gente que tiene piel grasosa. ¿Ok? Antes de comenzar con el review, quiero contarles un poquito de qué es lo que dice la página web de Revlon al respecto de esta base. Es una base que, para comenzar, contiene 0.8 onzas fluidas, lo cual me parece raro porque normalmente las bases de Revlon vienen en 1 onza fluida. Así que me parece rarísimo porque viene considerablemente menos de lo normal. Dice que es una base de cobertura media a full y construible, que estoy totalmente de acuerdo. Bueno, tiene efecto mate que te durará todo el día. Eso también estoy totalmente de acuerdo. Dice que vienen en 16 hermosos colores. Ellos lo dicen, no yo, porque de verdad no creo que sean 16 hermosos colores en el sentido de los colores. No me parecen muy funcionales los colores. Me parecen más bien que los que dicen que son cálidos no son tan cálidos. Más bien yo las veo bastante neutrales, todos los colores. Y lamentablemente para tener 16 colores no hay colores oscuros como para chicas. Si en MAC, por ejemplo, eres NC42, no vas a encontrar tu color de piel. O sea, lamentablemente Revlon o muchas marcas drugstore no hacen colores para pieles oscuras. Y eso me da mucha pena porque en verdad yo creo que deberían hacer para todos los colores de piel. Luego, dice que funciona perfecto para verano ya que es a prueba de calor y sudor. No la he probado en verano, pero definitivamente por el acabado que tiene sumamente mate y tiene polvos que controlan la oleosidad de la piel. Me parece que sí funcionaría perfecto para todo un día bajo el calor y si es que vas a transpirar bastante. No se siente pesada en la piel y dura 24 horas. Definitivamente no se siente pesada en la piel, es sumamente light en la piel. A pesar de que la textura es bastante densa, no es una base que al contacto con la piel se sienta muy muy pesada. Ahora, si dura 24 horas o no dura 24 horas, yo no creo que nadie quiera usar una base por 24 horas y no voy a hacer la prueba tampoco. Pero son la una de la tarde aquí en Lima, 12 y 57. Y voy a hacer un montón de cosas, voy a hacer unas fotos y voy a estar todo el día aquí en mi casa haciendo cosas. Voy a comenzar durante el día a, digamos, a mostrarles cómo va la base. No voy a colocar polvos porque aquí dice que es mate, así que vamos a ver si realmente es mate. Hasta aquí donde yo la veo, no es tan mate, es más o menos un leve satinado. Pero eso no tiene nada que ver porque si dice que controla la oleosidad, normalmente eso se nota en esta zona de acá. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Voy ahorita a pasarles el video en que hice la aplicación de la base para que ustedes vean cómo corre y cómo se aplica. Reblon dice que la mejor manera de aplicar esta base es con los dedos y estoy totalmente de acuerdo porque he tratado de utilizar brochas. Siento que la brocha se lleva la mayor cantidad de la base y no me gusta y con esponja tampoco me gusta nada. Así que definitivamente los dedos es el mejor aplicador para esta base. El color que apliqué es el 200, el sand beige y creo que es un perfecto match para mi color de piel. No sé si lo iban a ver en cámara. Mi rostro con el cuello prácticamente tienen el mismo color. Bueno, listo. Voy a pasarles el video de la aplicación y de ahí seguimos hablando un poco más de la base. ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas, son las 4 de la tarde con 9 minutos. Se han pasado más o menos 3 horas con 10 minutos y esta es la base. Yo la veo realmente intacta. No siento que esté brillante mi cara. Tampoco está 100% mate, pero normalmente con otra base o si no me hubiera puesto base, ahorita por todo lo que he hecho en las fotos y las luces y he hecho mil cosas en casa, mi piel estaría mucho más grasosa y tendría esta zona T súper brillante. Pero considerando que no le he puesto polvos a esta base, realmente estoy impresionado. Voy a darle unas horitas más y ya regreso. Listo, chicas. Vean, son la 1 de la mañana con 12 minutos. La última vez que hablé con ustedes fue a la 1 de la tarde, o creo que a las 3 de la tarde, pero ya son 12 horas después. Y déjenme decirles, chicas, que esta base es increíble. Increíble. Yo tengo 44 años, chicas, y tengo algunas arrugas y la verdad no me han marcado mis arrugas. Tengo la piel súper oleosa acá, acá, acá y acá, o sea, la zona T. Y miren, 12 horas no he retocado esta base, no tiene primer, no tiene polvos, es realmente impresionante. Como les digo, es una base que acá dice 24 horas, pero yo la he probado por 12 y les garantizo que si me voy a dormir ahorita, voy a amanecer igual. Así que, es cierto que es 24 horas, no hay duda. Y quería comentarles que después del review que les hablé a las 3 de la tarde, vinieron una amiga para hacer una sesión de fotos, vino otro amigo con otra amiga más, terminamos las fotos, hemos tomado como 6 botellas de vino tinto, así que, mis siguientes deben estar un poquito morados, se acaban de ir, así que estoy un poquito entre pisco y nazca, pero feliz, chicas, feliz. Y bueno, he transpirado las luces y todo lo de las fotos y estoy intacto. Un poquito grasoso por la zona T, pero yo les digo que si no tuviera esta base, mi zona T con la cara lavada, los acabo de soltar y están como locos. Disculpen, chicas. Si tuviera la cara lavada, por ejemplo, y no tuviera nada en la piel, 12 horas más tarde, mi zona T sería grasosísima. Pero sin embargo, esta base me ha controlado muchísimo la oleosidad de la piel. Así que, definitivamente es un hit esta Revlon Colorstay Whipped. La venden aquí en Replay, Saga Falabella, en All Card, la venden en un montón de tiendas y en DLP Cosmetics, también en la avenida Angamos, por si les interesa. El color que utilicé es la número 200, Sand Beige o Beige Sable. Y nada, espero les haya gustado este review, chicas. Ha sido un día largo, 12 horas, pero vean, valió la pena realmente. Así que, altamente recomendable para las chicas de piel muy grasosa o gente de piel mixta como yo. Si tienes la piel seca, yo creo que te funcionaría, porque a pesar de que es mate, siento que es bastante hidratante. Sería cuestión de probar realmente. Pero básicamente está diseñada para gente que tiene piel grasosa. Así que, les mando un beso, las quiero mucho. No olviden de suscribirse a mi canal y nos vemos. Chao, me voy a dormir.